Con el auspicio de Grupo Security, ¿Quieres? ¿Puedes? Presentamos Mirada Económica 7 con 14 minutos, queremos buenas noticias, don Andrés Vial, en materia económica, por favor, sorpréndanos. A ver, como la historia de los cabros chicos, la buena, la mala, lo más o menos, ¿qué quieres? Estoy pidiendo buenas noticias para empezar. Las bencinas, una noticia buena por lo menos después de días de puras noticias malas, crecimiento, magro, el desempleo quizás fue algo bueno, pero mañana va a dar inflación que seguramente no va a ser buena. Las bencinas, sí, se están portando bien por fin con los automovilistas, 7 semanas consecutivas de bajas de las bencinas y ya acumulan, yo calcularía en torno a los 35 pesos de caída en lo que tienen que ver casi los últimos 2 meses. Hablamos de 7 semanas consecutivas. Si vamos revisando octanaje por octanaje, los 3 bajan lo mismo, 5,3 pesos a partir de mañana jueves. En tanto, la parafina también, a diferencia de las bencinas, va a registrar un alza en esta ocasión de 2 pesos y el diésel también va a subir en 3 pesos. Lo único que va a caer, va a caer, aparte de las bencinas, tiene que ver con el gas licuado que va a bajar también a partir de mañana jueves, también en torno a los 5 pesos por kilo. Así que esa es la buena noticia que tiene que ver con las bencinas. Pero tú lo mencionabas justamente en el informe que acabamos de tener con la señal abierta. ¿Cuál es la mala noticia? Y esta sí que es mala noticia, porque nos afecta a cerca de 7 millones de afiliados a las AFP, que son los nefastos, podríamos decir, resultados que tuvieron los multifondos. En el pasado mes de septiembre, resultados muy muy malos que tuvieron los multifondos, todos rentaron al rojo, ninguno se salvó, ni siquiera los más conservadores, podríamos decir, que se salvaron en este pasado mes de septiembre. Siempre cuando andan mal los fondos más variables, por ejemplo el A, el B, siempre se salva el D y el E. En este caso, no se salvó nadie, lamentablemente, y es una pésima noticia para el bolsillo de chilenos. ¿Pasa algo Gonzalo? Sí, lo que pasa es que ya vamos a ampliar lo del fondo de pensiones, pero me da la sensación de que teníamos otro tema antes. Perdón, me salté, ando un poco... Estabas apurado, Andrés, pero... No, 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 no. Pero está bien, no. ¿Querés columpiarme? No, por favor. Lo que pasa es que teníamos un estudio de los morosos, porque cayó a nivel trimestral, esto según un estudio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. Parece que me saltó un tema. Y X-Fax. Sí, parece que me saltó un tema, ando medio apurado. No, pero está bien, está bien. No, 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 todo tranquilo. Mire, ¿sabe que acá en la televisión usamos unos audífonos por el que usted me da instrucciones todos los días que lo debemos soportar? Póngasela. Ah, ya sí. Sí, la muela. La muela. En el caso usted tendría que ser con una grandecita. Un subwoofer, pero por si tengo el mío. Ya. Funciona perfecto. Ya, vamos con el tema puntualmente. De los morosos. Eso fue gratuito. Eso fue gratuito, pero bueno, todos los días va y viene, ya, sin alegar, esto sin llorar. Ya, el tema de los morosos, un estudio que entrega cada cierto tiempo, trimestralmente, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián y Equifax. Y esta es una buena noticia, junto con las bencinas, y tiene que ver con los morosos que cayeron por primera vez. Este estudio se entrega en el año 2012 y esta vez cayeron un 1,1% los morosos. ¿Qué son los morosos? No solamente tener una deuda, porque quizás todos tenemos alguna deuda, con el banco, con una casa comercial. Pero cuando uno ya tiene tres deudas o tres cuotas vencidas que no se han pagado, se califica como moroso. No es que usted, porque tenga una deuda, es moroso. Cuando debe tres cuotas de cualquier deuda, sea con la casa comercial, con la banca, lo que sea, es calificado como moroso. Y ese número es el que cayó, un 1,1%. Claro, en la suma total de nuestra economía es algo que es bueno. La suma total de morosos que haya caído. No ocurría esto desde el año 2012, este estudio se entrega hace cuatro años, primera vez que cae. Pero hay sectores, quizás los extremos, dentro del mercado laboral, que son los negativos. Hablamos sobre todo de la gente más joven, bajo los 30 años, en donde sí la cantidad de morosos ha crecido y es preocupante. Y sobre todo, la gente sobre los 60 años, los adultos mayores, en donde la situación es más dramática. Porque muchos de ellos viven de una pensión y muchas veces para sobrevivir tienen que pedir un préstamo. Y muchas veces no son préstamos precisamente a la banca o situaciones más regulares. Tienen que pedir préstamos que los dejan muy, muy endeudados y tienen serios problemas para poder pagar estas cuotas. Y es por eso que buena parte de estos morosos tienen que ver con los adultos mayores. Pero, sumando al global, como decíamos antes, son situaciones positivas, porque el número total de morosos cayó 1,1% durante el último año. Si hacemos una comparación del 2014 respecto al 2015, es una buena cifra. Por lo menos no va para celebrar, pero por primera vez en cuatro años que este número cae. Escuchemos declaraciones y seguimos comentando otros temas. La hipótesis que tenemos es que las personas, cuando se producen esta contracción de la actividad económica, o menor actividad económica, ¿no es cierto?, como lo estamos viendo hoy en día en el país, las personas actúan con mucha más cautela frente al gasto en consumo, frente indudablemente a la inversión y también frente al endeudamiento. Por lo tanto, eso finalmente termina también repercutiendo en las tasas de morosidad. Las mujeres ganan en promedio menos que los hombres, por lo tanto también acceden a niveles de endeudamiento menores y experimentan montos de morosidad promedio también menores. Sin embargo, a pesar de todo ello, registran un comportamiento muy parecido en cuanto a la morosidad de los hombres, a pesar de que están en una situación muy desventajosa. Eso es lo que tiene que ver con los morosos. Lo decía antes porque yo me había desordenado un poco este comentario económico porque había, después de la vencida, yo comentaba un poco, un poco mucho. Oiga, pero vamos con lo de la AFB, la gente está muy preocupada. ¿Cuánto, cuánto? ¿Cómo se puede dimensionar qué nivel tuvieron las caídas? A ver, los invito a ver la siguiente gráfica. Eso, bueno. Es, por ejemplo, el mes de septiembre y también los últimos dos meses. Ahí estamos viendo el mes de septiembre. Miren, miren, elija el fondo que quiera y todos son negativos. ¿Usted en cuál está? Yo estoy en el fondo C. ¿Y por qué está en el fondo C? Pues me cambié una vez. ¿Hace cuánto? Pero, ya, no, ya, no, ya. No, ya, no, ya, no, ya. No, ya, no, ya, no, ya, no, ya. ¿Usted tiene cuánto? ¿36 años, 37 años? ¿Sosotros somos del mismo año? La misma suya, ¿para qué me lo pregunta? Ya, pero para que la gente sepa. Bueno, si yo sé, pero la gente no tiene por qué saber. Usted le queda mucho por el mercado laboral, ¿sí? Así que uno tiene que... ¡Espero! ¡Espero! No se ponga chistoso. Usted le queda mucho por trabajar. 30 años para jubilarse. No creo que se jubile ahora a los 40. No, no, no. Para no ser que sea Donald Trump. No, no, no. Para no ser que sea, no sé, un millonario. No, para nada. Ya. Entonces, la gente que le queda mucho por trabajar, quizás, es bueno que esté en un fondo A o en un fondo B, pero, obviamente, que la acuñentura hace que muchos se asusten. Justamente estos números que usted está viendo ahí hace que la gente se asuste. Y esté en el fondo A o en el B, como Gonzalo, se cambia el C o se cambia el D, se cambia el E. Pero si revisamos los últimos 12 meses, que es la gráfica que vamos a ver a continuación, ahí el panorama cambia un poquito. Claro, el fondo A sigue perdiendo, el fondo B pierde un poquito menos, y el C, el D y el E se mantienen. Pero si uno mira más a largo plazo, Gonzalo, ahí cambian las cosas. No está esa gráfica. Estos son los últimos 12 meses. Los números se van un poquito amortizando. Pero el tema es que hay que tener cautela, pero sobre todo la gente que tenga 50 años para arriba, 55, 60 años, estar en un fondo A o un fondo B no tiene nada que hacer ahí. Usted tiene que estar en un fondo C, D, E, como Gonzalo, que está en el C, que cree que tiene como 50, pero tiene 37. La verdad, ni me acuerdo en qué fondo que es. O sea, están grupeando. Sí, es que me pillaste así de sorpresa. Es que, ¿sabes qué? Es tan poco lo que se gana con estos fondos que me da lo mismo. Puede ser. Fuerte declaración. Fuerte declaración. Es que, ¿sabes qué? No, pero ¿sabes qué? Que tu molestia es la que tienen muchos chilenos. No es algo que yo cotizar en Chile, pero la verdad que yo... No, no, la que tengo ciudadanos a cotizar en Tailandia. En Melmac. Es que me están preguntando, ¿cotiza acá en Chile? Sí, es cotizo acá en Chile. Es que no puede cotizar en otro país porque no se puede. No, no se puede. No sé a algunos que no cotizan acá en Chile. Oye, le guardo un programa aquí. No, yo creo que la mejor expectativa es tratar de, en lo posible, los que pueden tomar un hipotecario y ahorrar en una propiedad. También. De verdad. Porque los márgenes... Pero el problema es que, ¿cuántos pueden hacer eso? Poco. Pero eso estoy tratando de hacer yo, pero a veces ni siquiera una gran propiedad, un departamento, chiquitito, Hoy día quizás sí. La renta fija o las cosas un poquito más sólidas son las que están dejando. Porque esto tiene... ¿Por qué se explica estos números de las AFP? Tiene que ver con la bolsa local que ha estado inestable, las bolsas emergentes, la bolsa china. O sea, no hay parte en el mundo, salvo Estados Unidos, uno podría decir que está estable. Por ejemplo, hasta el escándalo Volkswagen que ha hecho que muchas bolsas, sobre todo europeas, se veían súper golpeadas. No hay mercado, por ejemplo, en el mes de septiembre que haya estado estable. Lo decía, salvo Estados Unidos. Entonces, la situación... ¿Qué se puede recomendar hoy día? Claro, si uno tiene de 40 años para abajo tiene un largo trecho por trabajar, uno puede decir, se puede aguantar en la WB. Pero más adelante, ojo, si tiene más años, no es tan fácil la cosa. Hoy día conversábamos un colega nuestro, Jaime Quezada, con la gente de Felice y Forrado. Claro, su negocio está en que la gente se cambie, porque ellos cobran una comisión. Entonces, ellos decían, ojo, nosotros no vemos un panorama que de aquí a un año la cosa vaya a cambiar. Va a estar inestable. Y ellos, para ser francos, las proyecciones no han estado tan mal. Hay otras veces que se pierde. Por eso, esto es una cosa que uno tiene que estar dispuesto a perder y es parte del juego. Sobre todo este tema de los Felice y Forrado y todas estas páginas que se van creando, que las AFP obviamente no les hacen mucha gracia. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando pasan estas coyunturas, se mueve. Y cuando tú pasas de un fondo A, por ejemplo, a un fondo C, la AFP, ¿qué tienen que hacer? Tienen que vender acciones para comprar instrumentos de renta fija. Porque tienen que cambiar el portafolio, el tuyo y el de muchas personas. Y para eso necesita plata. Entonces, no es fácil. Y sobre todo, vender cuando los precios están abajo. Entonces, son situaciones que son complejas. Por eso, ahora se genera mucho ruido la AFP que dicen, ojo, ustedes miran a largo plazo. Y por otro lado, tienen estas empresas como Felice y Forrado que te dicen, ojo, que también puede haber mejores alternativas y quizás jugar a un juego, entre comillas, que es ganarle al mercado. Que es un juego bastante perverso porque si no la chunta, pierde. Escuchamos declaraciones justamente de Felice y Forrado, también de gente, de lo que genera, el ruido que genera estas AFP, estos multifondos que nos están rentando como muchos quieren en septiembre y en los últimos 12 meses. ¿Qué te parece que haya perdido ahora en septiembre un 3,44%? Es mucho. Pero nosotros, las pérdidas siempre es lo que más vemos, es lo que se traspasa siempre. Mientras ellos ganan demasiado, nosotros siempre estamos perdiendo. Los fondos siempre se achican. En este minuto sé que lo tengo en el E. ¿En el E? Sí. ¿Qué te parece que te haya servido para esa estrategia? Porque fue el que menos cayó durante septiembre. Sí, sí. Me sirvió en el fondo, me sirvió harto porque, como puedes ver, un 0,73% que no deja de ser, ¿no? Porque mira el otro 3,44%. Bastante, porque igual nos perjudican los montos que tenemos a pago. Bajan considerablemente lo que es los fondos. Hay que contextualizar, no es solo septiembre, sino agosto, también fue un mes malo. Entonces, este bimestre ha sido el peor en los últimos cuatro años. Se perdió más de un 6% en el caso del fondo A. Y en ese contexto, las causas principales son toda la inestabilidad que hay con respecto a la tasa de interés en Estados Unidos. Estuvo también todo lo que pasó en la bolsa alemana respecto a Volkswagen. Volkswagen cayó un 35% y eso arrastró al DAX alemán. Entonces, hubo riesgos globales que finalmente gatillaron de que estos dos meses estuviesen tan negativos. La gente que trata de ganarle al mercado, por así decirlo, en un 80% no lo logra. O sea, lo que se ve es que las estrategias con un criterio más de largo plazo, más pasivas, podríamos decir, es mejor que andarse cambiando de fondo a cada rato. Porque es muy difícil ganarle al mercado. En cambio, cuando uno opta por una estrategia de más largo plazo, normalmente eso rinde frutos en el tiempo. Ahí lo decía el representante de la AFP, es difícil ganarle al mercado. Quizás no es tan difícil, pero hay que tener la información, que eso es lo más importante y la tienen poco. Vamos con temas internacionales, porque el FMI proyectó un panorama negro para Venezuela, economía que caería con fuerza este y el próximo año enfrascada en una hiperinflación. Según los cálculos del organismo, el costo de vida del próximo año subirá, escucha bien, Gonzalo, 200%. En un contexto de contracción de su PIB, en torno a un 10% en el 2015, esta estimación es una de las peores a nivel mundial, solo antecedida por Yemen, que se encuentra en medio de un conflicto bélico y Sierra Leona, que se mantiene golpeada por el Ébola. En 2014, la fuerte caída en el precio del petróleo hizo que la economía del país cerrara con una baja del 4% para luego pasar a un estado de recesión, situación que el FMI espera que se podría mantener otros tres años más. Y volvemos a información que tiene que ver con un conflicto internacional, pero también tiene cierto aterrizaje en nuestro país, hablamos del escándalo de Volkswagen, porque el Servicio Nacional del Consumidor calificó como insuficiente la respuesta que el representante de Volkswagen en Chile entregó a raíz del escándalo por pruebas de emisión adulterada, según Porsche. En el país, 1583 automóviles diésel, cuatro cilindros de las marcas Skoda, Audi afectados, los que fueron fabricados entre 2009 y 2016. Por esto, el CERNAC decidió pedir nuevamente información a la filial debido a que no se especificó qué modelos pueden estar afectados. Hace un par de semanas el escándalo estalló cuando en Estados Unidos se anunció que la empresa alemana había instalado programas computacionales en su modelo, lo que alteraba las pruebas de emisión de gases contaminantes. El nuevo presidente de Volkswagen, Matías Miller, anunció que hoy en enero comenzarán las reparaciones de los autos manipulados, operación que terminará en 2016. Además, el máximo ejecutivo rebajó el número que se había oficializado anteriormente pasando de 11 millones de unidades a tan solo, entre comillas, 9,5 millones de unidades. Cerramos este mirada económica, Gonzalo, con la mirada puesta a lo que va a pasar mañana. Se entrega cifras de inflación no van a ser positivas, se entrega en torno para septiembre entre 0,5, 0,4, puede ser 0,6. Ya recordemos que los últimos 12 meses la inflación ha sido un 5% y siempre el rango meta está a lo más en un 4%. Estamos en 5 en los últimos 12 meses y el costo de la vida más que el crecimiento va a ser el gran dolor de cabeza para nuestra economía. Como la canción de Juan Luis Guerra. ¿El costo de la vida sube otra vez? Sí, güey. ¿Y el peso que baja? Ya ni se ve. Ya, no cantemos mejor. No. Usted arjona, los viernes. Hemos recordado otra vez. Ya, don Andrés. Que le haya bien. ¿Nos vemos mañana? Nos vemos mañana. Gracias por el informe. Bien, seguimos avanzando. Le voy a pedir, por favor, que me saquen la música del audífono que está fantástica pero no es muy importante.